Intensamente, cautivo los corazones de todos al estrenarse esta película, además que esta posee una gran historia con una genial animación que nos gustó, prácticamente a todos, esta también posee secretos ocultos, easter eggs que ya hemos visto en videos anteriores, pero intensamente, pertenece a la lista de películas contadas en la cual tiene escenas censuradas, digamos que si y ahora te lo demuestro en lo siguiente, vi un comentario anterior que este no sabe que es censura en una película o serie, pues te lo explicare así de sencillo, la censura puede ser eliminación del episodio o escena por completo, o eliminación de detalles que por razones especificas pueden dar polémica en un lugar determinado, y es que en las películas de pixar es esta segunda que se ha dado, ahora veamos cuales escenas fueron censuradas, para empezar estas escenas que son dos fueron censuradas en dos países específicos, Inglaterra y Japón. La escena que fue censurada en Inglaterra, sucede cuando Riley está en la mesa cenando con sus padres, y es aquí donde se nos muestra la introducción de los sentimientos de los padres, así que cuando la mamá de Riley le llama la atención a su esposo para que le diga algo a Riley, aquí se pueden ver las emociones del padre que están viendo un partido de hockey, pues esta escena en Inglaterra fue censurada, y en vez del hockey colocaron un partido de fútbol, y la razón es obvia, en Inglaterra fue inventado el fútbol y por lo tanto es más popular allí que el hockey sobre hielo. Ahora la escena de Japón, esta sucede casi al principio de la película, justamente en una de las escenas de la infancia de Riley, básicamente pasa de ser una bebé a una niña de 3 o 4 años, esta censura aparece en la escena donde se nos introduce a desagrado, es decir en la parte en donde Riley rechaza el brócoli, pues esta escena en Japón fue censurada y cambiaron el brócoli por unos pedazos de chile verde, y la razón es porque en Japón es extraño ver a un habitante de ahí que no le guste el brócoli, pero si el chile verde, saben que es extraño, es que si van a ver el trailer de la película en Japón son brócolis y esto tiene una explicación y es sencilla, el cambio se genera en la película justo antes de ser estrenada, por esa razón no aparece en el trailer antes mencionado. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.